Dice algo así. Dice lo que hemos creado, un mundo de amor, un mundo lleno de alegría, no pido nada más y de todo lo que me diga, que de mi princesa, mi niña, la poesía, hermana de tu rabio, diciendo que me diga, en alto de vida, mi vida, esa es mi deuda, no digo perdida, de que me corte la lengua, quiero ser tu hijo de boca y estar contigo, acariciándote, amándote, yo voy a durar los tiempos, hasta que el destino nos quiera, me voy a despertar, mi refecto, mi papera, dejaría todo por una vida contigo, que de esperanza no nos quiera. Dice lo que me da vergüenza, que también te quiero recalarte, te la pasa, por si quieres mi cariño en una mano, solo para que veas, te dejo más bonito que te recluta, me vea. Dice lo que ha sido lo más lindo, hoy estoy contigo, me amo, solo contigo, pero será que me enamoraste, perdona vos, pero no me conté de equivocarme. Dice lo que ha sido lo más lindo, hoy estoy contigo, me amo, solo contigo, pero será que me enamoraste, perdona vos, pero no me conté de equivocarme. Dice lo que ha sido lo más lindo, hoy estoy contigo, me tomando la campaña, me enamoraste, me enamoraste, me amo, solo contigo, me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste. Esperando que se hizo una oportunidad No quiero que esta sea despedida No me dejes de señal amar A la ventana no me aleje No lo dejes de demostrarme Que podemos ser felices Cedemos la malignera La debilidad Quedará el tiempo De lo que es poder amar Atravessando el mar La cordillera, las estrellas No me dejes de señal amar No me aleje Dejaría todo por la vida contigo Sin esperanza No me da vergüenza Que cada quien le hiciera regalar esta alabanza No me dejes de señal amar Para que veas Que eres más querido Que tú no eres de una pelea Así no, 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 no Yo soy contigo Mi amor, solo contigo Los pederos Espera que me enamoraste Perdona por su mamá